Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quería contar por qué dejé de usar suavizante y lo sustituí por vinagre. Desde hace bastante tiempo dejé de usar suavizante y empecé a utilizar vinagre en la lavadora. Y la verdad que estoy muy contenta. Os voy a dejar todas las razones por las que empecé a usar vinagre y dejé de comprar suavizante. La primera es mucho más barato. El suavizante es un producto mucho más caro que el vinagre. De esa manera, si os dais cuenta a lo largo del año, pues vais a ahorrar al hacer la colada. La cantidad de vinagre que debemos echar en la lavadora es un cuarto de taza. Con un cuarto de taza sale la colada perfectamente. El vinagre lo tenéis que echar en el mismo sitio donde iría suavizante. Si sois unas fanáticas de los aromas y os encanta que la ropa huela bien, con el vinagre no va a oler a nada. La ropa realmente va a tener un olor neutro, pero si queréis que huela bien podéis añadirle al vinagre una o dos gotitas de aceite esencial, de lo que os guste, de limón, de lavanda, de lo que sea, y ahí la ropa va a oler fenomenal. La segunda razón por la que cambia el suavizante por el vinagre es porque el vinagre es muy efectivo. El vinagre es un ácido leve, no es un ácido muy fuerte, pero es suficientemente potente para alcalinizar el agua y hacerla más blanda. Las aguas que tienen dureza lo que hacen es que la ropa se nos va a quedar más rascosa y muchas veces el detergente que utilizamos para lavar la ropa va a contribuir a que el agua se endurezca. La siguiente razón por la que utilizo vinagre es porque además de cuidar la ropa va a cuidar la lavadora. Las tuberías internas de la lavadora, las gomas de la lavadora, el bombo, el tambor, bueno, como lo llaméis, el interior de la lavadora va a estar más limpio porque la cal que pudiera tener o los residuos de detergente con el vinagre se van a eliminar. De esa manera la lavadora va a estar más limpia y se supone que va a durar más tiempo. Otra razón es que contamina menos. Ya no solo en la eliminación, que cuando eliminamos, cuando el agua de la lavadora ya ha hecho su función y va a los ríos, pues realmente lleva suavizante, que es un contaminante y que hace que muchísimos litros de agua queden inservibles. Podéis decir que sí, que el suavizante contamina, pero también contamina el detergente y contamina el gel, el champú, bueno, todo contamina en el fondo, pero bueno, si dejamos de usar suavizante, pues un poquitito menos va a contaminar que si lo usamos. El suavizante no solamente contamina en la eliminación, sino también en la fabricación. Para fabricar suavizante se utilizan un montón de sustancias químicas y esto va a emitir un montón de CO2 a la atmósfera y un montón de gases perjudiciales al final. En la elaboración del suavizante se utilizan compuestos que está demostrado que son tóxicos. No es que por una vez vaya a causarnos eso, sino que a la larga, como muchas veces, incluso a la colada la ponemos diariamente, se va acumulando en nuestro cuerpo estos residuos y al final nos pueden ocasionar problemas. Dolor de cabeza, fatiga, ansiedad, miles de trastornos que realmente usando el vinagre os evitaríais. El suavizante se echa después de que se ha aclarado, entonces siempre van a quedar residuos que van a estar en contacto directo con nuestra piel. Si nuestra piel es delicada, puede causarnos reacciones alérgicas, como por ejemplo los bebés. Por eso los bebés, la ropa de los bebés se aconseja que nunca la lavemos con suavizante cuando son pequeños, porque puede causar dermatitis, alergias y problemas en contacto con la rozadura de la piel o sudor. Al final, pues son riesgos que usando el vinagre, pues también minimizáis. Otra razón por la que utilizar vinagre en vez de suavizante es que se reduce la electricidad estática de la ropa. Si os dais cuenta, muchas veces cuando alguien os va a tocar o algo, dais así un chispazo, a veces es la ropa, a veces simplemente somos nosotros que estamos cargados o que tenemos el pelo ahí que se nos pone todo electrizado, bueno, pues con el vinagre se supone que se disminuye la electricidad estática de la ropa. Para eliminar la electricidad estática lo que hay que hacer es descalzarse, pisar el suelo lo más natural posible o agarrarse a un árbol, o sea que para hacer tierra, que se vaya la electricidad estática. La ropa de los bebés, como os decía antes, aconsejan nunca lavarla con suavizante antes de los seis meses para evitar dermatitis y alergias. La ropa deportiva también aconsejan que no se lave con suavizante porque lo que va a hacer es obstruir los poros de las fibras, va a obstruir, y entonces, por ejemplo, si tienes una camiseta que utilizas para correr, que tiene un tejido que es transpirable, que está hecho ahí con las últimas fibras, es la última tecnología y tú le embadurnas de suavizante, pues lo que va a hacer es que va a perder sus propiedades aspirables y no te va a funcionar, no te va a absorber el sudor. Lo mismo para las balletas de microfibra, también se aconseja que nunca se laven con suavizante porque van a perder su absorbencia, o sea, si utilizáis balletas de microfibra y utilizáis suavizante, os vais a dar cuenta que al final se van a ir quedando como un poco, no grasientas, pero como que se van cerrando, y al final no van a absorber de la misma manera que cuando eran nuevas. Entonces, el suavizante no se aconseja ni para la ropa de los bebés, ni para la ropa deportiva, ni para la ropa de microfibra. También hay otra razón, pero bueno, esta me parece ya un poco más exagerada, que es que el suavizante hace que la ropa prenda antes, en caso de que hubiera un incendio, la ropa lavada con suavizante se supone que se prendería antes que la ropa que está lavada sin suavizante, pero bueno, esto ya sería un caso extremo, que Dios quiera que no tengamos que experimentarlo, y bueno, se queda simplemente en una anécdota. Bueno, y estas eran todas las razones por las que yo decidí dejar el suavizante. La verdad que hace ya, yo creo que dos años o más incluso, que no utilizo suavizante, no lo he hecho de menos para nada, yo no añado ni gotita de aceite esencial ni nada, porque tampoco me importa que la ropa huela bien, incluso a veces me desagrada que te pongas ropa y huela ahí, no me gusta. Hay gente que le encanta el olor a suavizante, hasta el punto que hierven suavizante en un cazo para que su casa huela bien, o cogen suavizante en un spray y lo echan por la casa, bueno, pues que sepáis que el suavizante no tenéis más que ir al envase y ver los componentes. No es tan sano como parece, no es tan inocuo como parece y que tiene componentes que nos podrían hacer daño, al final podrían afectar a nuestro sistema respiratorio y podrían causarnos problemas. O sea que el suavizante, si lo queréis usar, que lo uséis, vamos, perfectamente, pero que sepáis que tiene sus pros y sus contras. El vinagre que yo utilizo es vinagre blanco, vinagre blanco, da igual de qué tipo, vinagre de limpiar, vinagre de uva, de lo que sea, simplemente que sea blanco, vinagre de manzana blanco, tiene que ser blanco. Si no encontráis vinagre blanco y utilizáis vinagre normal, de ensalada, de vinagre de vino, que suelen ser naranjitas, tampoco pasa nada. Yo no he notado que la ropa se ponga amarilla ni nada, sale perfectamente igual, pero bueno, como precaución, vinagre blanco. Y bueno, este era el vídeo en el que os quería contar por qué dejé de usar suavizante y me pasé al vinagre. Y nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis, que os animéis a probarlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!